Muy buena gente. Bueno, voy a hacer ahora la de... ...corrimiento cerca de producción. Están acá los tablones. Necesito que son cuatro. Y tengo que llevarlo... ...ahí. Iba a ir por acá, pero... ...sé que puedo pasar, pero justamente de aquel lado... ...está el bloqueo. Y nada, no me voy a complicar tanto. Podría subir por acá también y cortar por ahí. Pero nada, voy a hacer una vuelta común, digamos. Ok. Para el lado. ... 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 de volcar también está bueno que tiene la suspensión suave se dura por ahí es más fácil de volcar y ojo está todo volado Tiene que subir el rodador Buenas compañeras. 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 Buenas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!